Este fue el momento que registraron las cámaras del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad del Estado de México y en el que se aprecia la volcadura de un tráiler en el municipio mexiquense de Tlanepantla. Aparentemente el tractocamión circuló exceso de velocidad y al tratar de esquivar una camioneta perdió el control volcando en la avenida Presidente Juárez y Flavio Zavala. Autoridades del Estado de México informaron que gracias a una llamada al 911 y las cámaras de videovigilancia, los servicios de emergencia pudieron atender el incidente. Asimismo hicieron un llamado a respetar los señalamientos viales y límites de velocidad. Ante la divulgación del video, internautas cuestionaron la acción del conductor. El no respetar límites de velocidad y señalamientos viales es solo un par de las principales causas de estos incidentes, escribieron en redes sociales. Gracias. 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 Gracias.